En el marco de Uninorte en verano tuvo lugar el concierto y clase magistral de piano a cargo del músico cubano José María Páez, en donde los estudiantes e interesados en ese instrumento mostraron sus composiciones u obras en las que trabajan con el objetivo de retroalimentar sus conocimientos y perfeccionar la técnica e interpretación pianística. Bueno, estos talleres consisten en escuchar una serie de estudiantes y ellos se presentan con alguna obra musical que ellos quieran o que estén estudiando y pues entonces yo los ayudo a lograr los objetivos musicales y los aspectos técnicos que tengan que desarrollar para alcanzar esos objetivos. A su vez, planteó inquietudes frente al apoyo que debe existir para todos aquellos interesados en tener una carrera en la música y la preparación en las instituciones de formación musical. Yo comentaba con ellos que hacía falta pues una formación que existieran escuelas de nivel elemental, donde les dieran a ellos toda una serie de elementos desde el punto de vista técnico y musical que les permitieran ya entrar en estas universidades como con un nivel un poco más alto ya, ¿no? para poder enfrentar unas obras, una complejidad como las que se estudian ya en este nivel. En el concierto, José María Páez dio a conocer sus dotes en el piano y deleitó a los amantes de la música clásica con sus interpretaciones. . . . . . . . Gracias por ver el video.